...en la comunidad de San Uyels y Presales de la aldea de Esquipula Seca del municipio de San Carlos Sija se hace presente para darle la bienvenida a ustedes, a los hermanos también, a la salud de la ciudad. Muchas gracias por darles el espacio de que nos han encontrado con nosotros y los amigos haciendo desde hace pocos minutos para que hoy, de nombre y de nombre de Dios, 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 Él siempre es el primero en el mundo en nuestra vida, en nuestra... ...dura cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, queremos decirle bienvenidos. Que sonidos de los heridos, andan... Eh, bueno, una excelentísima mañana para cada uno de ustedes, televidentes de Producciones Betío. Estamos, pues, por primera vez acá en Sibilia. Un hombre, un hombre, un hombre, esa voz que realmente hace un año, bueno, por supuesto. Bueno, es realmente, estaba poniendo un granito de arena con la comunidad de caserías y presalos, ya que en esta oportunidad termine a hacer su presencia en esta, la primera reunión, todos los hermanos y hermanas, para que se acerquen por favor, ya que tenemos un pequeño mensaje en esta oportunidad. Hola, hermanos, bienvenidas y bienvenidos a los hermanos de una u otra manera, todos los esfuerzos de venir a acompañarnos, ya que el pueblo ha sido parte, el pueblo ha sido parte fundamental de la comunidad de San Miguel y Rosales. Quiero decirles a los queridos hermanos, bienvenidos aquí al jugante del sitio de la Cibilla, a que nosotros somos salidaños a ellos también, y se les denominamos con ellos, y gracias por que también nos dan los pasos, a los queridos de la Bajanera, buenos días para todos y todos, gracias por enseñarnos este espacio, nosotros los queridos de la comunidad de San Miguel y Rosales, a los dos títulos aquí, pues la tarjeta de San Carlos de Rojo, al siguiente es de los autos, de los autos, de los autos, de los autos. Los autos, de los autos, de los autos. Bueno, por supuesto. Muy buenos días para cada uno de ustedes, ahí a todos los hermanos y hermanas quienes nos acompañan en esta maravillosa mañanita, saludos muy especiales, muchísimas gracias ahí, pues, por acompañarnos. Saludos muy especiales ahí a todos los que, pues, ya nos andan visualizando a través de producciones, producciones de Tío, y como también producciones Alhancha Pincita, por supuesto. Saludos muy especiales ahí a todos, a todos, a todos, pues, ahí, ahí, pues, ahí, ayúdenos a compartir nuestra transmisión ahí con sus amigos, amigas, ahí con quien comparta usted su vida, ahí con el vecino, con la vecina, ¿verdad? Y así que, pues, hoy, pues, llegó, pues, la Virgen de Guadalupe, acá, pues, este es la gran, pues, el gran recorrido desde Cipresales, ¿verdad? Ahí, pues, la llegada de la Virgen de Guadalupe. Saludos muy especiales ahí, pues, a Candy BS. Sí, nos dice, por acá, pues, buenos días, mi amigo Betío González. Bendiciones. Amén, nos dice, por acá, pues, claro que sí, saludos muy especiales. Ahí, pues, nuestro gran amigo Edwin Hernández, también nos andan visualizando desde la Unión Americana. Ahí, pues, nos dice, por acá, pues, saludos, compa Betío, saludos muy especiales, mi amigo. Dios te bendiga, gracias ahí por acompañarnos en esta mañanita tan especial para nosotros y para todos los que nos han presentado en esta mañana tan especial. Saludos muy especiales y, pues, bueno, desde ya le dejamos el tiempo aquí a las locutoras, a las locutoras de producciones Lancha Visita. Pues, en este momento les saludó Betío González. Saludos muy especiales y continuamos con las locutoras. Bueno, pues, buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que andan presentes en esta día 13 de noviembre, en la traída de la imagen de la Virgen de Guadalajara. Nosotros somos un medio de comunicación de producciones Lancha Visita, saludando a todos los que ya nos andan visualizando a través de nuestra plataforma de producciones Lancha Visita. Claro, por supuesto, ya nos encontramos por acá en la gasolinera de Sibilia, ya, pues, la traída de la imagen, pues, ahí a Virgen de Guadalupe. Bueno, pues, ya que, pues, ahí muchísimas gracias a ella y a la familia quienes donaron la imagen, ¿verdad? Que Dios los bendiga y les ayude siempre, pues, día a día. Saludos muy especiales a todos, pues, gracias a mis amigos por acompañarnos en este día. Saludos muy especiales para Edwin Hernández, saludos compa Betillo, nos dice para acá, pues, claro que sí, saludos muy especiales. Y, pues, ahí a Candy B, B, se nos dice para acá, pues, buenos días, mi amigo Betillo, bendiciones, amén. Nos dice, claro que sí, saludos muy especiales ahí a todos los amigos. Nos dice, claro que sí, saludos muy especiales. Seguramente va el carro donde está el audio y van con la traducción. Seguramente los lectores, los alcohólicos. Y, pues, ya de cuarto a quinto van los hermanos de la comunidad que de una u otra mañana han aceptado esta invitación. Por favor, queridos hermanos, ahí las hermanas, compañeros de la colonización, por favor, coordenad bien, ya que veníamos un poco descontrolados. Entonces, explicamos a los hermanos. Ahí pasamos frente a la iglesia. Bueno, por supuesto, saludos muy especiales para nuestro gran amigo Ramos Darío, nos anda visualizando. Pues, también ahí a nuestro amigazo Taka Mayor, nos anda visualizando desde la Unión Americana, por supuesto. Saludos muy especiales ahí a todos los amigos. Saludos muy especiales a Darío Morales, buenos días a todos desde Carolina, no disbarca, pues, saludos muy especiales allá a los amigos paisanos y que radican desde Carolina del Norte. Saludos muy especiales, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse a través de Producciones Betío. Saludos muy especiales, entonces, mis amigos. Gracias ahí a todos los amigos que se van conectando a través de nuestra plataforma de Producciones Betío. ¡Adiós! Saludos muy especiales a todos los hermanos de nuestra comunidad que nos acompañan. También saludamos a nuestra hermana Miria. Le damos la bienvenida también. Gracias por acompañarnos de esa manera con nosotros, como coordinación, con los fines católicos de nuestra comunidad San Miguel C. Tresales. Cuidado, queridos hermanos, cuidado, 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 despacio, siempre mirar a los cuatro firmes cardinales, por favor. Eso es entonces que les enviamos un cordial saludo a todos entonces a los que nos sintonizan a través de Producciones Betío González, el hombre incansable, el hombre extrañable por todo lo que es la plataforma de Betío González. También a los que están ya conectados con la plataforma de Betío González. Bueno, pues claro, ya vamos rumbo pues a Caceríos y Presales. Es una actividad de nuestra comunidad. Suplicamos, por favor, al orden que había dicho, por favor, seguidamente atrás de este vehículo vienen los lectores. Después, acólitos. Y después, ya viene, pues, nuestro, nuestra comunidad. Por favor, suplicamos, queridos hermanos, que no nos desordenen. Muy bien, es así entonces que saludamos a todos los amigos y amigas que ya están conectados en la plataforma de Betío González y la Chapincita, ya que es un día tan especial que hoy la comunidad de Betío González regocija en su corazón, ya que los hermanos que se encuentran radicados en la Unión Americana, que los hermanos Rony Morales, Carolina Ramos López, pues han hecho esta donación a nuestra comunidad, que es la Virgen de Guadalupe, ya que ellos, pues, han emigrado hacia Morristón, Tenecí, por ese bienestar humano, ese bienestar de su comunidad, de su municipio, de su pujante departamento. Quiero decir, nuestra querida Guatemala, saludos, cordiales a ustedes. Eso sí que hemos llevado este encuentro, justamente con sus familiares, que ellos, pues, bondadosamente nos han conducido desde tempranas horas, ya que, primeras horas de la mañana, ellos, de una manera tan especial, han dejado que hacer para venir a compartir esa alegría, ese fervor de fe, eso es decir que aquí estamos Padre, Hijo de Espíritu Santo, y que no estamos huérfanos, sino que tenemos una Madre, una Madre que la toda generamos todos los cristianos católicos, ya que, hoy, pues, ellos, bondadosamente, con todo ese regalo que Dios les ha regalado, hermano, les ha bendecido, pues, ellos hacen esto, su aporte, tan valioso y credencioso ante los ojos de Dios. De nosotros no van a recibir mayor cosa, son las gracias, pero con el Ser Supremo, que está en los cielos, que está en todo lugar, que está en este momento con nosotros, pues, él, siempre, siempre, nos cuidan, nos protegen, porque sabemos que él es misericordioso con nosotros. Así que, saludos cordiales y bendiciones, a usted que nos escuche a través de estas plataformas que nos acompañan, ya que, recorrido, pues, lo estamos haciendo, ya vamos entrando a municipios de Sibilia. También a los hermanos que estamos haciendo incorporación a esta caravana, bienvenidos, ya que también son parte de nuestra comunidad, ya que vemos un algarabía de nuestra comunidad, ya que hoy es un día tan inalguidable e inesperable para la comunidad de San Miguel Cipresales. Saludos cordiales, entonces, a usted, porque usted es parte de esta festividad que hay en Galana a nuestra comunidad de San Miguel Cipresales, aldeas y pura seque, municipios cercanos, siga, departamento de Quetzalcana. Saludos cordiales, dejamos el tiempo aquí a Betío González para que tenga él más intenciones a este recorrido, de esa caravana que hoy aglomera este recorrido, las calles de nuestro empujante municipio de Sibilia. Betío. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Pues, en primer lugar, le doy gracias a Dios, todo poderoso, pues, nos presta la vida, pues, ya que hoy, pues, llegó la Virgen de Guadalupe, pues, ya estamos haciendo ya el recorrido desde acá, de Sibilia, hacia Cipresales. Y así que, pues, muchísimas gracias a todos los que nos andan visualizando también, desde la Unión Americana, saludos muy especiales para ellos. Ahí, pues, en especial a Darín Morales, buenos días a todos los que nos dicen por acá, pues, claro que sí, saludos muy especiales. Ahí a nuestros queridos paisanos que radican en la Unión Americana, también ahí a todos los sibilianos, también los que estén, pues, allá en Estados Unidos, que Dios los bendiga. ¿Verdad? Así que, pues, saludos especiales a Rolando, también nos andan visualizando desde Chajabal, Totodicapán. Ahí, pues, a Ramos Darillo, también nos anda visualizando. Ahí nuestro querido amigo, nuestro querido amigo, Felipe Chávez, también nos anda visualizando. A todos los amigos que están conectados a través de la plataforma de producciones Betillo, que se les agradece muchísimo. Y, pues, ahí a todos los que también andan visualizando a través de producciones, a la Chapincita, saludos muy especiales. Acá, pues, les saluda su amigo Betillo González. Pues, ya que nosotros estamos aportando nuestro granito de arena acá con los hermanos de Cipresales, por supuesto, ya que, pues, ellos nos han tratado de una manera muy bonita, ¿verdad? Y así que, pues, saludos muy especiales ahí a todos. Entonces, ahí, pues, nuestro gran amigo Agustín Pérez Hernández, nos dice, por acá, pues, un saludo desde Tuxlas, Chicago, nos dice, por acá, pues, Chiapas, México. Y que Dios los bendiga, nos dice, por acá, pues, claro que sí, saludos muy especiales ahí a los amigazos mexicanos, por supuesto, saludos muy especiales. Y, bueno, pues, le dejamos el tiempo aquí a las locuturas de producciones, la chapicita con más de los comentarios. ¡Saludos! Bueno, pues, buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar visualizándonos a través de producciones de la chapicita. Saludos cordiales a... A Macionero Pachistó. Saludos cordiales a Armando Vicente Chávez. Gracias por... Saludos cordiales a Ica Morales, A Cofelio Aguilar. Gracias por estar visualizándonos a través de Estéreo de Producciones de la Chapicita. Bueno, pues, buenos días a todos los que nos andan visualizando a través de Producciones de la Chapicita, enlazados a través de Estéreo de la Chapicita 502HB. Y saluditos a cada uno de ustedes, a los que nos andan visualizando también a través de Producciones de Tío. Así es. Hola, pues. Y saludos a Hernández, Evelinda, a Adriana Pastor, a Magnante Hernández, también saludos. También saludos a Yesenia López, a Benilo Ramos López, a Noemí Juárez, a Jesús Armando Cévalos, a Ismael Uthuy. Saludos a Balthazar Kalel, también saludos. Gracias a sus amigos por conectarse a través de nuestra plataforma de Producciones de la Chapicita, saludando a nuestra patrocinadora Carolina. Y vamos, gracias por la confianza hacia Producciones de la Chapicita, mi amiga Carolina. Un saludo con Rony Morales, pues ahí saludos a Balthazar Morales y a Carolina, gracias por la confianza hacia Producciones de la Chapicita, pues acá dejamos el tiempo. Ahora pues dejamos el tiempo a Betío Boczánez, ya que tiene ganas de hablar. Claro que sí. Bueno, por supuesto, pues siempre, siempre tenemos ganas de hablar, saludar ahí a nuestros visualizadores, ¿verdad? Y pues Ramos Darío nos dice para acá, saludos a Betío González, muchas felicidades a mi caserío Cipresales por la imagen de Guadalupe, nos dice para acá, pues agradecimientos a todos los, a las personas que donaron, muchas bendiciones para ellos, nos dice para acá, pues claro que sí. Saludos a muy especial allá, Ramos Darío, y a su familia también, ¿verdad? Y a nuestro gran amigo Felipe Chávez, a su amada esposa, Lidia Ramos. Ahí anda Lidia Ramos ahí. Pues nos comenta por acá, pues que aquí anda Lidia Ramos. ¿Qué viene atrás? La que pues viene atrás, nos dice por acá, pues ahí podemos apreciar también, ¿verdad? Y así que pues saludos muy especiales ahí a todos los que nos acompañan en esta mañana, ya que pues estamos ya acá en el centro de Sibilia. Eso, saludos muy especiales ahí a los sibilianos y sibilianas. Saludos muy especiales, dejamos el tiempo acá al hermano Delfino. Eso. Muchísimas gracias, gracias a todos, que la coordinación de la comunidad San Miguel Cipresano, saludos, y pula seque, parroquia San Carlos Borromea, arquidiocese de los saltos, por Santolango, total y patán. Les saluda a todos los hermanos sibilianos que nos interesan a través de la plataforma de producción de la chapecita y producciones de Puy González, ya que tiene un día tan inagulable, 13 de noviembre, que hoy Dios nos regala la vida, la salud a cada uno de nosotros, los desintresales, ya que pues de manera especial queremos comentarles que nosotros pues hemos recibido la imagen ya de la Virgen de Guadalupe, gracias a la donación de Rony Nemías Morales y Carolina Ramos López, que se encuentran en el muro de Sotteresícase, erradicados allá por desidados para seguir adelante, para seguir cosechando bienestar económico, pues ellos han emigrado a este pujante pujante nación del norte, saludos cordiales entonces a ustedes, porque de esta manera vamos a a decirles muchas gracias por esta donación de la Virgen de Guadalupe, saludos cordiales a ustedes, amigo y amiga, hermano y hermana de la comunidad de Sibilia, pasamos a frente, específicamente de la parroquia San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, les saludamos de la comunidad San Miguel Cipresales, aldea y pura seque, parroquia San Carlos de Romeo, arquidioce de los altos Toter y Capán, ya que en este día tan especial como la familia de Rony y Carolina nos han dado la Virgen de Guadalupe, a la comunidad de San Miguel Cipresales, y a todos ustedes, por intervinarnos a través de la plataforma de Diego González y producción y la chatecita salud cordiales a ustedes, que se encuentren, que Diego nos bendiga, ya que vemos como los hermanos coheteros pues están haciendo su labor tan grandioso aquí frente a la parroquia de San Juan Pablo II, llegamos San Juan Pablo II, llegamos donde la comunidad San Miguel Cipresales, saludamos al párroco, si nos estuviera escuchando allá adentro, padre, nosotros somos de la comunidad San Miguel Cipresales, ya que pues en esta oportunidad nosotros venimos a esta caravana para venir al encuentro a los hermanos que vienen de Caserío, Los Cerritos, Aldea del Rosario, municipio de Tacanaz, San Marcos, ya que ellos pues tempranas horas han hecho su recorrido ese viaje para venir a dejarnos en nuestra comunidad este bonito, emblemático recuerdo de fe, de virtud, sabiduría, de enseñanza, de esperanza, ese modelo que nuestra Madre Santísima nos deja en la vida de los cristianos católicos. Así pues, queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Juan Pablo II reciban cordiales saludos de parte de la comunidad San Miguel Cipresales ande a escritura así que yo sí mismo que es Artenango, ya que nosotros de este recorrido pues estamos viendo la caravana al encuentro de la Virgen de Guadalupe gracias al patrocino de Rony Memías Morales y Carolina Ramos López que son los donadores de la Virgen de Guadalupe hacia la comunidad San Miguel Cipresales gracias a ellos que radican en Morrison Teresí ya que ellos son nativos del caserío Los Cerritos al día del Rosario municipio de Tacaná San Marcos ya que nuestra fe católica se amplía de esta manera no tiene fronteras ni tiene límites sino que al contrario es el fervor de fe de paz amor hacia Dios amor hacia nuestra salvación amor hacia el prójimo amor de compartimiento de fe saludos cordiales también a Valdino que viene siendo su arribo hacia este municipio ya que este municipio de Cipresales pues ya pasamos frente las parroquias San Juan Pablo II ahora si nos dirigimos hacia la comunidad de Cipresales de tío con más impresiones y para ahí ya no hay palabras ¿qué manda? ¿y bien? aquí pues así se está llevando a cabo el recorrido desde acá de Cipresales a Cipresales por supuesto ahí pues saludamos a todos ahí a todos que nos andan visualizando a través de nuestras plataformas saludos muy especiales para Ramos Darío y pues también ahí nuestro gran amigo Rolando nos anda visualizando también y pues aquí en Dividal nos anda visualizando desde Los Ángeles desde Salamanca o Guanajuato por supuesto ahí nos anda visualizando pues ahí la hermana Quendi Vidal nos anda visualizando saludos muy especiales a todos los que nos andan visualizando ahí a través de nuestra página de producciones Betío saludos especiales a Ender Ordóñez nos anda visualizando Ramos Darío Lidia Ramos de Chávez y pues también a Mari nos anda visualizando Felipe Chávez muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial nos dirigimos desde ya nos dirigimos en Cacería Cipresal ahí vemos la hermosa imagen que nos llevamos hacia Cipresal ¿verdad? y bueno saludos muy especiales y continuamos con más de aquí con las dos locutoras que nos acompañan acá a través de producciones a la Chapincita saludos muy especiales ya no ya no ok ¿qué manda? si si cuando digamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.